Para instalar Tulotero debemos entrar en nuestro Play Store, buscar Tulotero, después darle en instalar Les dejo este código 817618238 para que puedan recibir los 15 pesos para que hagan su primera jugada Vamos a esperar a que nos digan en este apartado abrir Es importante tener listo nuestro correo electrónico y nuestro número de celular para poder verificar Le damos en abrir Le vamos a dar en regístrate y vamos a colocar nuestro correo, nombre y contraseña Le vamos a poner que tengo un código promocional para que puedan recibir ustedes los 15 pesos Entonces colocamos el código que aparece Al lado 81, 76, 18, 23, 8 Repetimos 81, 76, 18, 23, 8 Y de esta manera ustedes van a recibir 15 pesos En este apartado van a colocar su correo, nombre y su contraseña Y deben de tener también listo su número de celular Pues bien una vez que hayan colocado su correo, su nombre y su contraseña Le damos donde dice regístrate Y como pueden darse cuenta Y automáticamente nos dice que enhorabuena has recibido 15 pesos por venir recomendado de parte de Uriel Y ya después viene la parte de La parte de Aceptar, vale Le damos a aceptar Y nos llega la siguiente notificación Para poder utilizar tu saldo Debes instalar la versión completa de tu lotero Y también tenemos que verificar el número de celular Entonces le damos a aceptar Listo, vale Y automáticamente nos va a salir Va a salir La siguiente ventana Descarga tu lotero para Android Somos más de un millón de usuarios Lamentablemente Google Pay México no permite aplicaciones de compra de lotería en su tienda Para descargar la versión completa Sigue los pasos indicados a continuación Tu lotero es 100% seguro Cómo instalar tu lotero en algo Descargar tu lotero gratis Vale, no se preocupen si les dicen que Esto puede dañar su celular No pasa nada realmente Yo lo voy a hacer para que vean que Lo puedo Lo podemos hacer El problema es que no aparece en Play Store Porque Google no permite Las reglas de Play Store No permite subir juegos azar En su plataforma, vale Entonces una vez que Hayan abierto esta ventana Le van a dar donde dice Descarga tu lotero Y esperamos a que abra la ventana Y le van a dar a aceptar Dice Si leen este tipo de archivo Puede dañar tu dispositivo Quieres descargar tu lotero full app De todas formas Le van a dar que si a aceptar No pasa nada Es totalmente seguro Y le damos en abrir Y Le vamos a dar en ajuste En caso de que ustedes les aparezca Les aparezca esa notificación Y le van a dar en Listo, vale Hay servidores que no les piden eso Así que se van directamente Entonces le damos para atrás Y le damos en instalar, vale Está instalando el tu lotero full De esta manera esperamos Y esperamos Y le vamos a dar Nos va a aparecer esto Que instalemos esto Esto hay que ignorarlo Y hay que ir directamente en abrir Y ya podemos hacer Podemos gastar Nuestros 15 pesos Le vamos a dar donde dice Iniciar sesión Para poder ingresar Iniciar sesión Vamos a colocar El correo electrónico Y la contraseña que usamos Para iniciar Registro, vale Pues bien Hemos colocado nuestro Contraenseña Y nuestro correo electrónico Le vamos a entrar Y listo Enhorabuena Has recibido 15 pesos Por venir recomendando Por parte de hoy Le damos en aceptar Le damos en ahora no Y automáticamente Nos pide verificar Nuestro número de celular Vale Entonces vamos a verificar Esta parte El número de celular Vamos a colocar Un número de celular Que no hayamos usado Anteño previamente Con tu lotero En mi caso Pues yo como no me sé Mi número de celular Porque es nuevo Pero lo tengo listo Por acá Entonces una vez Que hemos colocado Le vamos a dar Guardar Y deslizamos La información Le damos en la parte De Guardar Entonces Colocan Sus apellidos Su fecha de nacimiento Y le van a dar En guardar Y les va a llegar Un mensaje De verificación Vale Le van a dar Donde dice Yo tengo Código de verificación Y me ha llegado El código de verificación Le van a dar Un dice Colocamos Es 1540 Vale Le vamos a dar En permitir Automáticamente Se va a colocar Y aceptar Y aceptar Hemos verificado La información Y entonces Podemos Listo Podemos jugar Con tu lotero Sin ningún problema Vale Nos vamos a la parte De juegos Y Podemos Jugar Con estos 15 pesos ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar Ganagato De manera manual Y tenemos Por ejemplo El comodín Podemos jugar Con tres Un cuatro Un cinco Un 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 Bueno O podemos Hacerlo De manera Automático Vale De manera Adelatoria Pero podemos Buscar Otro Podemos jugar Pro Gol En dos Días Manual Vemos Atlas Contra Pachuca Atlas Contra Pachuca Vamos a dar Visitante Águilas Contra Guadalajara Local San Luis Contra Monterrey Monterrey León Pumas León Tapatío Oaxaca León Colocar León Celta Valencia Colocar Celta Chelsea Liverpool Vamos a colocar Un empate Aquí Empate Vale Y llenamos La parte De revancha Tijuana Fares Colocamos Tijuana Mazatlán Cruz Azul Colocamos Cruz Azul Tigres Toluca Real Madrid Sería 20 pesos Pero nada Más Tenemos 15 Vale Para jugar Como ven Pueden jugar Esto Ok Y le damos En Jugar El coste Total Es de 15 Pesos Le damos Aceptar Y nos Dice Que hemos Realizado Correctamente Le damos Aceptar Vale Y de esa manera Ustedes pueden Gastarse Sus Primeros 15 Pesos O Pueden jugar Por ejemplo La actriz Que cuesta Un peso El boleto Pueden elegir No sé Vale Yatorio 3 pesos Son 3 4 5 6 7 Ven como va Cambiando Este número 8 Pueden gastarse Sus 15 Pesos De esa manera Y de esa manera Se instala Pues la aplicación En su celular Correctamente Para que puedan Gastarse Los 15 Pesos Espero Que les sea De mucha Ayuda Este tutorial Y nos Vemos Próximamente Nuevamente En Convocatorias México Chico